Y como el señor Pence está desempleado, pretende ahora venir a gobernar en Venezuela, dando instrucciones de lo que se debe hacer mañana en Venezuela, llamando abiertamente a un golpe de Estado en Venezuela. Y nosotros también, se lo voy a decir, como lo diría el cuero de Venezuela. Yankee go home, no vamos a permitir que se inmiscuyan en los asuntos de la patria de Bolívar y de la patria de Hugo Chávez.